Está viendo la afluencia que tenemos de hermanos bolivianos y hermanas bolivianas que están emitiendo su voto, ejerciendo su derecho constitucional de elegir a sus autoridades. ¿Hasta qué hora van a estar abiertos los comis? En realidad el Tribunal Supremo Electoral ha programado la apertura y también por ley electoral está contemplado eso de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hemos logrado empadronar aproximadamente 3.000 ciudadanos bolivianos y ciudadanas bolivianas en la provincia de Córdoba. Hemos abierto tres recintos electorales. Los ciudadanos bolivianos eligieron presidente y en Córdoba se habilitaron tres centros para poder sufragar. El CPC de Villa Libertador, el IPN 86 Gabriela Mistral y el Colegio Anselmos Olmos de Villa María. ¿Cuántos años hace que vive acá en Córdoba? 40 años, en Villa Carlos Paz. Pero recién me manifestaba que nunca, nunca se olvida de su país, de Bolivia. Nunca, nunca. Amo este país, pero también amo a mi país. ¿Se han pintado las uñas de la bandera boliviana, del color de la bandera boliviana? Sí, sí. Ahí es la primera vez que está por votar acá en Córdoba. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que vive acá? Casi un año. ¿Se extraña su país, señora? Ahí, pero ya es chocyanina. Hemos venido, nuestro deber es venir a votar y estamos acá todos para poder que siga llevando así como está llevando el Evo Morales. O sea, votan por Evo. Ahí vamos, ahí vamos apoyando a él porque por lo menos está mejor. ¿Con todas las familias están haciendo cola para votar? Con todo, sí, desde temprano. ¿Cuánto tiempo hace que viven acá en Córdoba? Bueno, yo hace de los ocho años. ¿De los ocho años? Ya soy más cordobés que la Pepe Perina. Pero tiene el corazón en Bolivia. He ido a hacer alcoholismo a mi país, Evo Morales, a muerte. A muerte porque es el único presidente de tantos años de política en Bolivia que está haciendo bien las cosas. ¿Le gustaría estar en Bolivia disfrutando de esta fiesta? No, segurísimo, de todo corazón. Yo viajo todos los años. Sí, así que hoy más que nunca estaría festejando el día de la elección y que sea reelecto nuevamente Evo Morales. Gracias. Gracias. Gracias.